Un placer de estar con Óscar Díaz, periodista. ¿Cómo estás, Óscar? Un placer que te pases y que te estrenes en Pista Digital. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Bueno, pues aquí trabajando, como siempre, al pie de cañón. Los periodistas es lo que tenemos, Óscar. Llevas múltiples días ya, múltiples semanas, publicando una serie que se llama Los Juegos del Hambre, que hace referencia, digamos, a tus vivencias o lo que tú sabes y conoces, sobre... Te vas centrando en La Sexta, en los últimos días. Me gustaría que me comentaras, que le comentaras a la audiencia también, pues tus vivencias o lo que sabes de La Sexta, para que se den cuenta cómo es realmente La Sexta por detrás, porque creo que es muy interesante la información que comentas y que pone manifiesto, pues a veces, un tanto la hipocresía que existe en La Sexta y también de decir, bueno, pues en muchos medios de comunicación. Sí, lo que pasa es que en La Sexta siempre a todo el mundo le llama mucho más la atención, porque es una cadena que vende un poco como un ideario muy progresista, muy de izquierda, muy pendiente de los derechos de los trabajadores y todas estas cosas y la realidad es totalmente diferente. Yo estuve en informativos, en los servicios informativos durante dos años, haciendo edición de mediodía y de noche, con lo cual conozco un poco cómo funciona. Y en realidad esto es una pequeña espinita que tenía clavada porque yo, en el fondo, ni olvido ni perdono y sobre todo lo que me llamó mucho la atención es el grado de destrucción de mis compañeros. Es decir, el ambiente tan terrible que se respira en esa redacción, el maltrato, sobre todo psicológico a mis compañeros. Yo recuerdo que había semanas que yo me preguntaba, ¿hay alguien que no esté de baja por depresión en esta redacción alguna semana del año? Y no me salía ninguna semana del año en la que no hubiera alguien que estuviera de baja por algún tipo de, no sé, encontronazo que había tenido. Porque también se fomentaba ese ambiente, desde Antonio García Ferreras, César González, que es el director de informativos, y todo se transmitía. Es una correa de transmisión porque al final es trabajo en equipo y si tus jefes dan a entender que el ambiente tiene que ser bueno, va a ser bueno. Y si dan a entender que tiene que ser malo, va a ser malo, porque es una cadena además en la que siempre hay mucha gente joven que es su primer puesto de trabajo. Entonces creen que el periodismo es eso, ese tipo de maltrato, ese tipo de comportamiento, ese tipo de ninguneo, no sé. Yo es que no tengo ninguna buena palabra para ellos y es algo que llevaba como concentrando desde hace tiempo y de repente encontré que Twitter era una buena idea crear una especie de columnita breve y concisa con distintos temas. Entonces he ido tocando la manera que tenían de despedir, la manera, los falsos autónomos, que es yo en la época en la que estuve yo creo que el 60% de la gente, el 70% eran falsos autónomos que sabían que iban a trabajar al día siguiente por un correo que les mandaban y luego de repente se olvidaban de ellos. No sé. Y luego ya no solo es el maltrato laboral, luego está el maltrato también desde un punto de vista humano y personal, que ese es el que define realmente cómo es un medio de comunicación y era terrible. Y luego estaba también, es un sitio en el que tampoco aprendes periodismo, desaprendes periodismo. Es decir, yo llegaba allí ya bastante talludito porque yo ya había estado en CNN Plus, que es un canal 24 horas que existió, que era un acuerdo de CNN. Y muy potente, y muy potente en su momento. Fue el primer canal 24 horas en español privado. Entonces yo venía ya diciendo, bueno, pues van a agradecer que llegue yo que soy un veterano y que ya sé rodar y ya puedo aportar algo. No querían saber nada de eso. Yo me acuerdo, César, tirando mi currículum en la entrevista al suelo y diciendo, esto no sirve de nada, aquí tienes que empezar otra vez a enseñarnos lo que vales y a aprender periodismo. Yo realmente allí es que no aprendí absolutamente nada. Era todo como muy divertido. Por ejemplo, yo llegué gobernando Zapatero. Entonces gobernaba Zapatero y nosotros, por ejemplo, no dábamos datos del PAD. No existía la crisis. O sea, no había, en la escaleta no encontrabas nunca ningún, decías, si no vamos a dar el dato terrible del mes de febrero, no. Ni el de marzo, ni el de abril, ninguno. Era una cadena amiga. O sea, era una España que no se correspondía con la realidad. Eso sí, en cuanto ganó Rajoy, ahí resucitó todo lo que tenía que resucitar. De repente teníamos como mucha conciencia. Pero entiendo, vamos a ver, al fin y al cabo, todos los medios de comunicación, televisión, radios, digitales, etcétera, tienen su línea editorial. La cosa es engañar y tergiversar la realidad. Creo que son dos cuestiones completamente diferentes. Si a algún redactor en la sexta se le ocurría la idea de incluir en una escaleta los datos catastróficos de la economía, sobre todo a finales de la legislatura de Zapatero, ¿qué ocurría? Decían que no, lo despedían. No, no, no había emisión de ningún tipo. Es decir, primero no existía en la escaleta ese apartado en el que apareciera de repente datos del paro. No existía. Dentro de una escaleta que va poniendo los temas, para la gente que no sepa de televisión, pues es como una especie de cuadrícula, y va apareciendo, pues, vídeo de toma de posesión de no sé quién. Lo hace tal redactor. Entonces, la sección de economía ni siquiera existía como tal. La sección de economía estaba absorbida dentro de política nacional. Entonces, no tenía ni siquiera, yo no recuerdo ni siquiera, nosotros no existía la palabra desahucio y los vídeos de desahucio. Es decir, nosotros teníamos, yo me acuerdo que teníamos un programa de búsqueda de imágenes de documentación para que tú pudieras buscar rápidamente y vas a montar unas imágenes, lo típico, ¿no? Entonces, lo que teníamos era gente guapa en la playa. O sea, yo me acuerdo una jefa mía diciéndome, tienes que hacer un vídeo de obesidad, pero no me saques gordos. Entonces, claro, yo le decía, vale, pero de todas formas, por curiosidad, me metí en el sistema este que teníamos en Hércules y entonces busqué gordos. Y solo teníamos una imagen de una persona gorda, obesa, mórbida, que era un niño en Atlanta tocar un saxofón. Pero estos no son, Óscar, los que dicen que hay que respetar todos los cuerpos, son los que dan lecciones de moral y dicen que los juguetes tienen que haber gordos, flacos, mujeres, amarillos, negros y azules. La imagen, a ver, no podías estar gorda para salir en la tele. O sea, yo tenía una compañera, lo cuento en una de las columnas mías de Twitter, Sara, que era una chica que estaba muy gordita. Era guapa, era simpática, era súper inteligente, muy buena, etcétera. El primer día, según entró por la puerta, la vieron y la colocaron en una esquinita a minutar enlaces de Internacional diciendo, baja el presidente de Kazajistán de un avión. Ya está, la tenían ahí, totalmente arrinconada. O sea, las chicas, yo había un momento, a ver, el 75-80% de la plantilla eran chicas muy jóvenes y muy guapas. O sea, yo me acuerdo una que se me acercó y un día le dije, ¿tú lo que habías puesto es una falda o una falda cinturón? O sea, no lo entendía, decía, yo le decía, es que, yo le decía, no pasa nada, tú puedes venir vestida como quieras, pero no me parece que para hacer periodismo y para salir a la calle, hacer totales y preguntar, tengas que ir como vas. Entonces... Te reconozco, Óscar, que yo, digamos, contactos en la Sexta tengo ninguno, exactamente ninguno. No conozco ni a García Ferreras, ni a Ana Pastor, ni tampoco a personas, digamos, por debajo de esa escala. No conozco a nadie en la Sexta. Sin embargo, sí que te he de decir que me han llegado y me han dicho varias personas que, bueno, que Antonio García Ferreras, en el aspecto más privado o personal, es buen tío. Es una buena persona a pesar de todo lo que aparenta en televisión. ¿Tú compartes esta afirmación o qué opinión tienes de Antonio García Ferreras y de Ana Pastor? Que son, además, de dos personas que controlan la Sexta, son dos personas con gran poder e influencia mediática en España, indudablemente. A ver, yo, Antonio, creo que es una persona que impone mucho. Impone mucho porque es muy grande, muy... Y tiene una voz, un bozarrón ahí, vocifera, y se comporta tan bien como se comporta. A ver, yo le conocía porque yo hice mis primeras prácticas de periodista en la SER, un verano, y él ya era director de informativos y creo que tenía 40, 41 años y era director de informativos de la cadena SER. Por lo cual, era una persona, vamos, tenía muchísimo poder desde un punto de vista informativo. Estaba ahí Gavirondo, Gabela, todos... Entonces, a mí siempre es una persona que me ha dado la impresión de que tiene como mucho poder, lo ejerce, no tiene ningún problema para ejercerlo, y los trabajadores se fijan en dos o tres personas con las que se lleva bien y a las que decide, pues, no sé, promocionar, como cualquier jefe, tiene todo el derecho del mundo. Sí, sí, claro. Pero no es una persona especialmente cercana. Normalmente lo que produce es como un poco de miedo. Bueno, no... Y los salarios en la sexta... Me centro en la sexta porque es lo que más estás comentando estos días en Twitter. ¿Qué tal son los salarios ahí? Es decir, una persona que llega... Tú decías que hay mucha gente joven, que la mayoría de la, por tanto, en redacción al menos es de gente muy joven. ¿Cuánto puede llegar a ganar una persona ahí? Pues, a ver, aquí hay un pequeño truco. A ver, primero están los falsos autónomos, que eso es una vergüenza y además han abusado muchísimo de esa figura. Incluso han tenido inspecciones de trabajo y no ha pasado nada. Y luego lo que hacen mucho ellos, que es una cosa dentro de esa dinámica tan corrosiva que tienen y tan negativa, es intentar como crear muchos agravios entre compañeros. Es decir, nadie va a tener la misma nómina que el de al lado haciendo el mismo trabajo. Porque eso les gusta. O sea, les gusta el hecho de que tú te trabajes a los jefes para llegar a determinado sitio con tu nómina y con tu puesto de trabajo. Y ellos serán los que te premien y te digan... O sea, no existe como una equiparación salarial de, ¿no? Es que todos los redactores son así, así, así. Ya te entiendo. Entonces, les gusta mucho crear ese agravio. Los sueldos no son unos sueldos... Primero, los pobres. O sea, el cuerpo de realización técnico, o sea, eso es desastroso porque ahí siempre son 500 euros menos directamente. A lo mejor ganan 900.000 cuando entran. Y hacen muchísimo trabajo. La parte de realización técnico en televisión es muy, muy importante. Tan importante como la nuestra. Lo que pasa es que siempre los plumillas somos como un poco protagonistas. No, y te digo una cosa. Yo siempre digo lo mismo. Si no fuera por los técnicos, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el programa aquí en Vista Digital, si no fuera por los técnicos que están por detrás, que controlan el programa, es que no habría programa. O sea, es que para mí son... Lo digo así, claro. Para mí son más importantes los que están por detrás en aspectos técnicos que no los que están por delante. No sé si compartes la opinión. Sí, sí, pero para que veas esa diferenciación, esa diferenciación un poco como de pirámide social, como si estuvieramos en el Egipto de los faraones. Y entonces, en la base, tienes a los técnicos realización, que es terriblemente importante para una cadena de televisión. Y luego los redactores, pues tienes oscilaciones. Es decir, bueno, no te hablo de los que entran de prácticas, que son 357 euros al mes haciendo 40 horas semanales. Que eso es bastante hiriente, porque además encima les meten... La rotación suele ser jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, que hacen el fin de semana por ese precio. Y los redactores normales, pues bueno, un redactor normal puede entrar a lo mejor en torno a los 1.300 y subiendo a los 1.400, 1.500, luego 1.600. Es decir, el abanico que luego ellos manejan, a ellos lo que les gusta mucho es esa sensación de tú no pides las cosas, te las damos nosotros cuando te las mereces. Ya, ya te entiendo. Bueno, entonces eso es un poco... Eso siempre es muy difícil, porque cuando... Yo recuerdo una vez que simplemente pedí que me dieran un horario más razonable, porque al final lo que hacen es estirarte como redactor todo el día. Te dan 3, 4 horas para comer que tú no las quieres. Y al final estás desde por la mañana a las 10 hasta el informativo de la noche que termina a las 9. Entonces tú no quieres hacer tu vida, por mucho que te guste el periodismo. Entonces, claro, yo me acuerdo una vez que pedí que me dieran un intensivo de, oye, que yo entro a la 1 y salgo a las 9, que os viene muy bien, que la redacción está llena de madres con reducción de jornada y tenéis dificultades para cubrir la parte de la noche. Nada, nada. Yo, las palabras textuales me acuerdo que fue como tú no nos dices a nosotros lo que tú quieres. Entonces, nosotros decidimos cuándo tú te mereces algo. Y ya está. Y era una tontería como unos horarios. Con lo cual, imagínate, hubo un día que directamente ya me harté del todo y era un viernes. Me acerqué a la editora y le dije, mira, ¿ves dónde pone mi nombre en la escaleta que pone Oscar? Pues mira, lo borras con el tiqui, 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 y pones Perry. Y se quedó un poco como decido, ¿cómo que Perry? Y digo, ¿cómo que Perry eso qué lo va a hacer? Porque yo no. Y entonces me pasé por el resultado, firmé la carta de renuncia y dije, hasta luego, me voy por la puerta. Con dos narices, así me gusta. Y una pregunta, claro, estamos hablando de Ferreras, de Ana Pastor, etc. Los que están, digamos, por debajo, Cristina Pardo, Iñaki López y toda esta gente que son más bien presentadores, ¿tienen poder real o son meros meapilas? Bueno, no, yo creo que, a ver, ellos tienen su carácter, su impronta, su manera de trabajar y todo eso, pero ahí está todo muy controlado. Es decir, Ferreras ordena y manda. Es decir, no hay nada que escape a su control. O sea, no sé si es que tiene ojos por todas partes, que sí los tiene, evidentemente, y orejas. Y ahí nadie se sale milimétricamente de la línea. Y si no, ya se encarga él a través del USB que conecta al ordenador, remotamente entra donde haga falta y lo cambia. ¿Ah, sí? Y esperas a que termine de moverse el texto y paras. Y ya está. A ver, yo entiendo eso. A ver, eso tiene derecho cualquier jefe a hacerlo. Lo pueden hacer de formas y maneras. Y también es un síntoma de cómo se trabaja allí. Es decir, la edición, todo está totalmente... Que es lo normal. Ellos quieren controlar su producto. A mí me parece estupendo. Yo siempre el problema lo he tenido sobre todo y por eso he terminado escribiendo lo que he terminado escribiendo por toda la gente a la que han destrozado. Porque yo, a raíz de estas columnas, me han escrito muchos excompañeros. Yo he estado en varias cadenas, en unas cuantas, y yo no he visto nada nunca parecido en cuantas formas, maneras y comportamientos. Y yo creo que no es bueno. No es bueno y hay que decirlo. Yo lo estoy haciendo principalmente, primero por mí, porque era algo que necesitaba hacer. Pero luego también todos esos compañeros que me están contactando que dicen, yo no me atrevería ni lo haría, porque ya sabes que luego puede haber tipo de represalias y te pueden pasar. Es un mundo muy chiquitito. Esto es un pañuelito. Y no sabes muy bien a lo que te arriesgas nunca ni hasta dónde llegan los tentáculos de los jefes.